Bueno chicos, empezamos con el tema de discos adentro de lo que es entrada-salida, porque hablamos específicamente de este dispositivo periférico, porque es dentro de los que nos permiten el almacenamiento de datos en forma permanente, uno de los más importantes. También podemos almacenar en CD, DVD, en pendrive o cualquier otro tipo de memoria que se puedan extraer. Pero bueno, vamos a hablar principalmente de los discos. Y los siguientes temas son las políticas de planificación de los discos, que hace referencia a todos los algoritmos que pueden utilizarse para el movimiento del brazo del disco. Tiene que moverse entre medio de las pistas para buscar los bloques que van a ser leídos o grabados. Y luego hablaremos de la tecnología RAI y de Cache, en otros vídeos. Bien. Los tipos de discos que ahora nosotros podemos acceder en el mercado son dos. El disco SSD, disco sólido, que va conectado a un cable SATA o un serial, un serial ATA que le llaman. Fíjense, ahí en la gráfica tienen ustedes una tarjeta controladora, que es la controladora del disco, y las memorias flash, generalmente implementadas con comportas NAND, lo que va a permitir que este tipo de memoria no pierda los datos una vez que la fuente de alimentación ya no está. ¿No es cierto? Por eso son, bueno, son discos duros. Se almacenan los archivos en microchip. Por lo tanto, como no hay componentes mecánicos, ya vamos a ver, distinto al disco duro, acá no podemos considerar tiempos de búsqueda, tiempos de acceso, son mucho más rápidos que un disco duro, ¿no es cierto? Y sí podemos considerar los tiempos de transferencia, por ejemplo. Este tipo de discos incluyen un procesador integrado que permite realizar las operaciones de lectura y escritura y también toma decisiones, ¿no es cierto?, sobre en qué parte del disco va a grabar los datos. Se utiliza un sistema de celdas eléctricas para poder enviar y recibir los datos rápidamente. Están organizadas en secciones que se llaman páginas. Es en estas páginas donde se almacenan los datos. Las páginas se almacenan en bloques. Cuando se va a grabar datos, principalmente, deben hacerse en páginas que estén libres, ¿sí? Que no tengan datos anteriores. Entonces, después, se implementan todas unas técnicas donde hay que borrar las páginas para poder liberarlas y que queden disponibles para nuevas escrituras. Todo esto lo implementa este procesador integrado, ¿sí? Que tiene el disco sólido. Bien, por supuesto, es mucho más veloz que el disco duro, por eso se lo prefiere, sobre todo para instalar ahí el sistema operativo, para que arranque rápidamente la computadora y para instalar juegos u otras aplicaciones que nosotros necesitamos que se ejecuten sin tantos tiempos de espera, ¿sí? Se recomienda todavía que cuando hay que almacenar ya sea datos, documentos o datos más sensibles, en forma permanente y por largo tiempo, bueno, en algunas empresas prefieren aún los discos duros. En cuanto a datos, las aplicaciones, como les decía, el sistema operativo en el disco sólido, ¿bien? En cuanto al disco duro o hard disk, este sí, este dispositivo tiene componentes mecánicos, por lo tanto, es un dispositivo lento con respecto al disco sólido y, por supuesto, respecto a la porción central, ¿sí? Sobre todo microprocesador y memoria principal. ¿Cuáles son los componentes del disco rígido? Los platos que están hechos, ahí ustedes lo ven, están dispuestos con pistas concéntricas y cada pista está dividida en sectores. En el ejemplo tenemos tres platos que giran alrededor de un eje, ¿sí? Están sincronizados, giran todos al mismo tiempo y la pista, fíjense, pueden ser, no sé, de 0 a 100 o de 0 a 200, dependiendo del tamaño del disco, las pistas que puedan configurarse y los sectores por cada pista. Generalmente el sector tiene 512 bytes. Como las pistas son concéntricas, no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de sectores. Las pistas más externas tienen más sectores que las internas, ¿sí? Esto es una configuración de bajo nivel que se la da el fabricante, el fabricante del disco, se la da por esta configuración, esta arquitectura, se la da por software. Dependiendo de cómo estén ubicados los sectores, pueden estar numerados del 0 hacia arriba, ¿no es cierto?, el 1000, depende de la cantidad de sectores que tenga el disco, están numerados en forma consecutiva, pero no necesariamente tienen que estar uno al lado del otro. Esto es lo que nosotros vamos a llamar geometría del disco, ¿sí? Para poder leer o escribir sobre estos platos, en el eje, ¿cierto?, hay unos cabezales, ahora ya les voy a mostrar otra. Fíjense, aquí tenemos estos cabezales de lectura y escritura, que se mueven en forma horizontal sobre los platos. Cada plato tiene dos cabezales de lectura y escritura, por lo tanto, si tenemos tres platos, tendrán seis cabezales de lectura y escritura. En esta gráfica, en esta foto más bien, tenemos cuatro platos, entonces habrá ocho cabezales de lectura y escritura. Los platos giran en forma sincrónica, como les decía, todos al mismo tiempo, por lo tanto, el cabezal se deposita para leer una cierta pista, y como todos estos brazos de los cabezales están conectados a un mismo dispositivo, todos los cabezales se van a posicionar en un mismo lugar, ¿no es cierto?, por supuesto cada uno en su plato o en su cara, cara superior y cara inferior, la que está por debajo. Entonces, todos estarían leyendo la pista, por ejemplo, 50, pero cada pista está en un plato diferente, y cada pista está en una cara diferente. Si está leyendo la pista 50, track 50, aquí tendríamos dos, cuatro, seis pistas número 50, dos por plato, y cada cabezal estaría leyendo la pista 50. No sé si se entiende. Como les decía, cada pista está dividida en sectores. Entonces, cuando se lee un sector y se transfieren los datos a la memoria de la controladora, y luego hay que leer otro sector, quizás el consecutivo, como esto gira tan rápidamente, a veces ese sector pasa por debajo del cabezal sin que éste pueda leerlo y transferir los datos porque está en una operación de entrada-salida anterior. Entonces, a veces lo que se hace es darle una geometría diferente a cada plato, es decir, que los sectores no estén consecutivos, sino que estén alternados, que puede ser, por ejemplo, sector cero, sector dos, sector cuatro, están alternados como para que se pueda dar tiempo a que el disco, cuando gire en la siguiente vuelta, se pueda leer el sector consecutivo. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar una geometría del disco, y que va a depender de cómo el fabricante decida configurarlo. Pero bueno, como esto es totalmente transparente al usuario, todo se maneja, lo hace transparente la controladora, ¿no es cierto? Para los niveles superiores de software, los sectores se numeran desde el cero, en forma consecutiva, y todas estas particularidades de cómo están organizados realmente, bueno, les son transparentes, ¿bien? El conjunto de sectores, ¿sí? Es lo que nosotros, por ejemplo, acá lo que está en verde, un conjunto de sectores sobre una misma pista, es lo que nosotros vamos a llamar clúster, ¿sí? Un clúster, en ambos sistemas operativos, en Windows y en Linux, en Unix también, bueno, últimamente se los llama bloques. El bloque es la unidad mínima de asignación, es decir, un conjunto de sectores. Cuando se crea un archivo, lo mínimo que se le va a asignar al archivo, de espacio en disco, es un bloque. Antes en Windows le llamábamos clúster, ya esta palabra clúster la vamos a usar para otro concepto, ya lo vamos a ver en la última unidad, capítulo 7. Así que bueno, lo empezamos a llamar bloque, directamente. Bien, acá tenemos la imagen de un disco. Recuerden que nosotros en los discos podemos definir particiones. La pista cero de cada disco es muy importante porque ahí almacenamos toda la información de cuál es la configuración de bajo nivel que tiene el disco. Y además es posible almacenar la tabla de particiones, ¿sí? En una versión más antigua le vamos a decir es la tabla MBR, ¿sí? Que permite definir cuatro particiones. Pueden ser cuatro particiones primarias o tres particiones primarias y una partición extendida. ¿Qué es una partición? La partición es como si fuera un disco lógico, es un conjunto de pistas, ¿sí? Que conforman un disco. En esta partición se puede configurar y formatear e instalar distintos sistemas de archivos. Podemos tener, fíjense, según la gráfica, en la primera partición un sistema de archivo FAT, en la siguiente partición un HPFS o un NTFS, ¿sí? Podemos tener un Linux, un X4, un X3, ¿sí? En cada partición podemos tener un sistema operativo diferente o podemos tener el mismo sistema operativo con distintos sistemas de archivos. O con el mismo también sistema de archivos. La partición extendida permite ir más allá del límite de las cuatro particiones que tendría el formato MBR. Bien, la partición extendida permite que ustedes definan ahí particiones lógicas. Creo que pueden definir hasta 15 particiones lógicas y en cada una de ellas un sistema de archivo pueden instalar. Esto lo van a ver bien en el práctico. En Linux, por supuesto. En Windows lo pueden hacer a través del entorno gráfico. Y en Linux lo van a ver a través de la línea de comandos. Bien, entonces pueden definir, por ejemplo, en la partición 1, tener un Linux con X4. En la partición 2, tener un Windows 10 con NTFS. Y tener otros sistemas de archivos en las particiones lógicas. Pueden tener un área de intercambio en la partición lógica 1. Por ejemplo, un área SWAT. Y eso lo que sí hay que marcar, cuál es la partición con la que arranca el sistema. Eso se le pone una marca a la partición inicial. Y si no, lo que hace es mostrar un menú de arranque. Donde les permite que elijan ustedes con qué sistema operativo arranca. Si no elijen ninguno, por defecto arranca con el que está marcado como el inicial, ¿no es cierto?, de arranque. Como todo esto ha ido evolucionando y se ha actualizado todas las rutinas de la BIOS, también se ha actualizado la posibilidad de ampliar la cantidad de particiones que se puedan crear. ¿Para qué? Para no tener un límite de cuatro particiones, ya que los discos duros ahora son muy grandes. Ustedes pueden acceder ya a discos en el orden de los Tera. Entonces, bueno, a veces no es conveniente tener particiones tan grandes, incluso sistemas de archivos, que no pueden manejar toda la partición completa. Entonces, es conveniente ir particionando, definiendo discos lógicos más pequeños. Entonces, es posible utilizar una tabla de particiones GPT, donde ustedes pueden crear, dependiendo del sistema operativo, hasta 128 particiones. Cuando ustedes instalan los sistemas operativos, les pregunta o les da la opción si quieren continuar con MBR o van a pasar a GPT, lo pueden actualizar. Incluso lo pueden hacer una vez instalado. Entonces, va a absorber esta tabla anterior de MBR. La considera, ustedes acá ya tendrían cuatro particiones, una tabla con cuatro entradas, y pueden crear 124 más. ¿Qué se registra en la tabla de particiones? Por ejemplo, se va a registrar, más allá de que se registra qué tipo de sistema de archivo está instalado y la configuración. ¿Cuáles son los cilindros que incluye? Por ejemplo, la primera partición puede ser desde el cilindro 10 al cilindro 100. El cilindro es el conjunto de pistas que tienen la misma numeración en todos los platos. Recuerden que recién dijimos que podemos tener en un disco, por ejemplo, tres platos. Por lo tanto, si ustedes tienen dos pistas con el mismo número por plato, tendrían seis pistas con el mismo número. Por ejemplo, seis pistas número 10. Dos del primer plato, dos del segundo plato, y dos del tercer plato. Eso es lo que corresponde a un cilindro. Entonces, del cilindro 5 al cilindro 100, ese constituye la partición lógica para FAD. Del cilindro 101 al cilindro 180, es la partición correspondiente a OS2. Del cilindro 181 al 250, una partición para Windows NTFS. Registra eso en cada línea o entrada de la tabla, y con qué sistema de archivo está instalado y qué formato tiene. Todo eso se registra en la tabla de particiones. Y bueno, por supuesto que también se registra cuál es la principal o la de arranque. Bien. En el siguiente video, vamos a hablar de los parámetros de rendimiento, sobre el disco duro. 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 El disco duro.